de la ciudad de México. Regresamos a Sin Filtro, hemos lanzado un sondeo a Twitter, preguntamos, con la encerrona FCE en el partido oficial persigue, y estos son los datos preliminares que los internautas han votado. Más transfugas, dice un cincuenta y uno por ciento. Seguido, opinan los internautas que un treinta y dos por ciento es para imponer la visión del partido, y un diecisiete por ciento cree que es para limar asperezas y que todos queden felices y contentos. Bueno, estos son los resultados preliminares de este sondeo que seguirá pues alimentándose los votos durante esta media hora. Pero vamos a repetir un audio que es bastante evidente lo que está sucediendo alrededor del partido oficial. Estas dos visiones de tanto los secretarios departamentales y delegados y del secretario general Edgar Ovalle. Escuchemos nuevamente. por la gente que ha estado llegando, pues se cree que la podría ser como han pasado en otras organizaciones políticas que han hecho, que han hecho un lado las bases y el partido FSN no se olvide de las bases que fundamos el partido desde hace doce años con el criterio de hacer un partido político. La realidad es que a ellos no hay que consultarles porque es una estructura partidaria y lo que es el legislativo es completamente aparte. Declaraciones del secretario general de FSN y también de un delegado de Huevo de Tenango que refleja la realidad de los partidos políticos donde la cúpula decide y muchas veces las bases son dejadas de lado cuando esto conviene. Karin, ¿por qué, aunque nos parezca no correcto, era algo muy normal lo que iba a suceder con un partido oficial con once diputados electos, buscar apoyos con el transfugismo, buscar tener una estructura nacional que no la tenía FSN, pero que ahora la está consiguiendo con esta estrategia? Bueno, yo creo que más que normal era como la opción que les quedaba si quieren realmente avanzar algún elemento porque el marco legal en el cual se está moviendo la política todavía es el mismo. Eso no ha cambiado hasta que no haya realmente una reforma de la ley electoral y de partidos políticos y por eso ahora ellos se apresuraron ante esa reforma y la reforma del Congreso, no tienen digamos que más remedio que buscar eso. Ahora, yo no lo puedo tildar de normal porque la promesa, la oferta electoral era otra, entonces posiblemente lo que había que haber desplegado en otro escenario, verdad, era el un manejo de la política y de la negociación con otras bancadas y con otros cuerpos dentro del Congreso que les permitiera crear el número de votos porque aquí estamos hablando en concreto de que se necesita un determinado número de votos para conseguir un objetivo en un cambio de ley, una aprobación de ley o demás y eso pudo haber sido el otro mecanismo, ellos escogieron el que siempre se ha usado. El de la vieja política. Exacto, digamos que el de la vieja política, de esas prácticas de las cuales la ciudadanía ya hemos dicho que queremos salir, entonces no sé si fue el camino más cómodo, si fue el camino más, el más inteligente, a mí me da un poco de miedo que les pueda pasar como le pasó por ejemplo con el tema de los medicamentos que son boomerangs, verdad, tarde o temprano estas decisiones tienen un costo y el costo se revira, entonces yo creo que vamos a esperar y no vamos a esperar mucho para empezar a ver las consecuencias de eso. Y muchos creen que podemos esperar qué va a suceder en FSN el próximo lunes cuando se conozcan los nombres de los gobernadores, porque allí hay una influencia directa de los nuevos diputados o se prevé una influencia fuerte de los transfugues. La negociación base para poder jalar a todos los transfugas, a la mayoría de transfugas, lo que pidieron los transfugas fueron tener control de los gobernadores, de las gobernaciones y como yo hacía referencia anteriormente Karen, es por la cantidad de dinero que manejan en esa ley de consejos de desarrollo, porque los, como mirábamos, como analizábamos anoche, los gobernadores en realidad y los consejos de desarrollo son entes financieros, pero los ejecutores son los alcaldes. Y eso, digamos, el interés se va llevando de una manera que es una reunión para decidir quiénes van a ser, los gobernadores son muy importantes, curioso porque a partir, antes de esa ley no eran tan importantes, pero ahora sí pasan a ser de una relevancia enorme porque son, digamos, con quienes se tendrá que negociar a partir del control que tienen de los consejos de desarrollo, de los cómodos de los cocuares junto con los alcaldes. Solo una anotación que me parece a mí muy importante, ya por meses en Sin Filtro no había visto yo la reacción de los internautas y con la cantidad de memes que están generando por este tema. ¿La encerrona? Por la encerrona. Es impresionante la cantidad de memes y muchas gracias. Es la forma de expresar también su resistencia, su enojo, su inconformidad a este proceso. Con lo que decía Karen, yo quisiera agregar solo algo. FSN tenía toda la posibilidad de convertirse a partir de alianzas en un partido bisagra que hubiese tenido mucho más poder con 11 sin mancharse, ¿verdad? Los que fueron electos y haciendo alianzas correctas podían elegir con quién se aliaban, con quién no, versus la política vieja, la vieja política, sin ofender a ninguna mujer que esté en política o que haya sido candidata presidencial, la vieja política, ¿verdad? Y de empezar a comprar transfugas y casi que por docenas son más baratos y empezó a comprar por docena o por malo. Y lo peor de dónde vienen, porque vienen de un partido político que ellos mismos atacaron y que sabemos tienen algunas prácticas que no van acorde a lo que la ciudadanía exige, por ejemplo, en la plaza. Mirá los memes que están poniendo los internautas. Hay bastante creatividad. Vamos al corte, seguimos revisando los memes, envíen sus comentarios siempre al numeral SF en Serrona, FCN. Volvemos, ¿qué va a pasar con los secretarios departamentales de FCN a partir del lunes? Volvemos. ¡Gracias!